La mente de nuestros hijos es la computadora más avanzada del universo. Es nuestra responsabilidad poner las herramientas en sus manos. De ahí en adelante, su desarrollo no tiene límites. Por sólo 8 mil pesos, no les neguemos el futuro. Mis papás creen que no me doy cuenta, pero ellos también la usan. Y ahora en Genetec, llévate gratis, fax modem, 6 CDs multimedia, y por sólo 999 pesos, llévate la impresora. Genetec, 262-1811. ¡Gracias!